Están en el canal Consejos y Trucos. Pónganse cómodos para enriquecer sus conocimientos. Oh, imaginemos que tienen este pequeño motor. Tenemos motor, pero no tornillo de banco. ¡Qué inconveniente! Intentemos usar unos alicates de punta en lugar de tornillo de banco. No aguantan, ¿verdad? ¡Qué desastre! No, vamos a tunearlo. Necesitamos una goma elástica. La del dinero. Enrollamos la parte posterior del mango y de los alicates varias veces. Con la ayuda de las mismas gomas, repetiremos la manipulación con unos alicates universales. Espero que no se confundan más. Estos son alicates de punta y estos universales. Ahora podemos fijar el motor en los fríos labios del metal. Y no se nos escapará por ninguna parte. Y usamos los alicates universales como detalle adicional para una ficación estable. En mi opinión, este diseño iría fácilmente a una exposición de arte contemporáneo. Es todo. Suelden cuando quieran. Y en la posición, quizás habría que colgarlo en el techo. Es que perdió las llaves y está tratando de desenroscar la tuerca con unos alicates. No se preocupen. Ahora les mostraré cómo hacerlo. Esta abrazadera de metal nos ayudará a hacer un agarre de hierro. Lo apretamos un poco para que podamos ponerla en los mangos. Preferiblemente en el borde de las asas. Encerramos la tuerca en un abrazo y comenzamos a apretar la abrazadera. Cuanto más apretamos, más fuerte será el agarre. Bien agarrado. Eso ya es otra cosa. Démosle a esta tuerca un viaje vertiginoso para salir volando de la rosca. Bueno, creo que me vine arriba y no hace falta que salga volando. Entonces tendré que correr a buscarla por toda la habitación. Simplemente la ponemos en su lugar. Y bien, nos falta fuerza con el alicate para desenroscar una tubería. Bueno, no queremos dañarla. Lo haremos un poco mejor. Usaremos el interior de los mangos de plástico. Rápido, sencillo e indoloro. Y sin dejar marca. Todos felices. Y bien, ¿qué pasa una tapa de plástico en la misma situación? No funcionará. Miren, recuerden. Intentamos utilizar una llave inglesa. Su boca de metal es capaz de abrazar nuestra tapa. Pero al mismo tiempo corremos el riesgo de estropear notablemente su aspecto. Y romper el plástico. Nuestra llave ajustable es dura por fuera, pero flexible por dentro. Por lo tanto, con el interior de la llave moveremos delicadamente la tapa apretada del punto muerto. Listo. Bueno, es tiempo de aislamiento. No se asusten. Estoy hablando de aislamiento del alambre del cobre. Después de una serie de cortecitos suaves, podemos quitar rápidamente el aislamiento del cable de la siguiente manera. ¡Pruébenlo! ¿Es hora de admitirlo? Periódicamente golpean con el martillo sus dedos. Usan los alicates de punta. Ah, todavía necesitarán sus dedos para realizar otros trucos geniales que pueden encontrar en nuestro canal. No esperen más. Suscríbanse. Obligatoriamente pulsen la campanilla para no perderse ningún video. ¡Hasta pronto!